Buenos días, Matías. Estamos adquiriendo esta calle para Víctor del Cremasco, que la vamos a culminar mediante el día sábado. Bueno, ¿cómo es el proyecto? ¿Bajo qué programa es? Argentina hace, del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Ya nos enviaron 3.600.000. Bueno, la obra sí, adquirimos esta cuadra, llevo la rendición a la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y vamos así para que continúe en otras, en tres cuadras más. Bien. ¿Esta obra, bueno, continúa con lo que ya tenían planificado y cerrando ya un poco el año? Exactamente, sí. Este programa de Argentina hace, como dije recién, bueno, para que adquirieran unas cuadras más, las tantas que hacen falta, obviamente. Bueno, recién pasó un vecino y le reclamaba que continúe por la otra cuadra. Sí, sí, bueno, la gestión que viene... Bueno, la otra cuadra, sí, en Santa Fe, entre el río corriente se va a hacer, creo que apenas se rinde a esta, se hace la otra. Bueno, y vamos viendo, yo creo que el municipio ha hecho obras desde el año 2015 a la fecha, bueno, cordón cuneta, doquinado, y otras cosas más. ¿Cómo viene el tema de los lotes, Intendente? Muy bien, muy bien. Justamente ahora, hoy, con... Si alguna persona compró un lote de contado, todo un éxito realmente el loteo, que bueno, ya quedan poco, creo que quedan 10 lotes, sino de las dos manzanas que subdividimos y el municipio lo loteó. Bueno, que gracias a eso se hizo la plaza, la remodelación, el 80% del dinero que se hizo en la plaza, la remodelación es del loteo. El Intendente, el próximo domingo se viene la fiesta del primaverón. Así es, así que bueno, los invitamos a todos, que lleguen al Parque Tres Caminos, que bueno, el bufé lo tiene la comisión del Colegio Secundario, que colaboremos para el IPECura Brochero. Bueno, se hicieron también algunas obras en el lugar, se está iluminando, se está terminando el proyecto, ¿no? Porque se embelleció también, ¿no? Sí, sí, es continuo y permanente, el municipio hace ahí. La verdad que no me acuerdo todo lo que se hizo, ni cuánto se invirtió. Pero bueno, estamos a fútbol con el parque, que está hermoso. Bueno, y para último, para cerrar, primero le quiero preguntar si hay algún otro tema, alguna otra obra encaminada. Sí, sí, en el mes de noviembre inauguramos la segunda fase del patio cultural. Acabo de estar con el arquitecto Noriega, del proyecto, y me aseguro que va a estar para, bueno, otro lugar que sea puesto en valor. Intendente, vamos a hablar de lo que van a ser las elecciones de octubre. ¿Cómo está el panorama? Y bueno, acá en la unidad básica con José Valle, bueno, vamos a apoyar la candidatura de Juan Echareti. Bueno, en primer lugar te digo, nosotros lo tomamos por convicción, apoyamos a Echareti, porque estamos convencidos que lo que él piensa y lo que realizó en la provincia está a la vista. Yo creo que acá no hay hechos. Hay hechos, no palabras, me corrijo. Entonces, no, y el balotón, bueno, no te podría decir en este momento, porque tenemos que deliberar. Bien. Intendente, bueno, un año complicado, porque encima no está lloviendo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, vos lo has dicho, en la economía repercute, y bueno, también en la salud, bueno, uno ve cuando no llueve, problemas respiratorios, gastroenteritis, y bueno, y muchas cosas que, que bueno, trae aparejado, la falta de lluvia. Bueno, muchas gracias. No, gracias soy yo.